Vamos a invitar al pueblo mocano a que se den cita al fusilamiento moral que vamos a realizar frente al Hospital de Moca. Me preguntarán por qué en el Hospital de Moca. Nosotros consideramos que los recursos que está invirtiendo el gobierno en la publicidad, es mejor que los inviertan en medicamentos para nuestro hospital. No es posible que personas, solamente por tener una publicidad del gobierno, estén pagando casi miles y miles de pesos, mientras que en nuestro hospital no existe ninguna pirina. Por tal motivo, invitamos al pueblo mocano a que participen este jueves 22 a las 4 de la tarde frente al hospital, al fusilamiento moral, donde colocaremos la foto de algunos comunicadores mocanos que callan las necesidades de la comunidad de Moca porque el gobierno le está pagando recursos con el recurso suyo que me está viendo y con el recurso mío. Y no vamos a permitir eso. Ese dinero que se invierte en esos comunicadores son dinero del pueblo, y el pueblo tiene varias necesidades que hay que resolver. En dicha actividad vamos a colocar las diferentes fotos de esos comunicadores y la cantidad de dinero que ellos reciben, que es una cantidad de dinero que deben servir para otras cosas. Ahí se le va a lanzar huevos, se le van a lanzar zapatazos, bagazos de naranja, lo que usted pueda vaya. Y lleve lo que sea, un huevo, un bagazo, una naranja, un zapatazo, lo que sea. Pues lo esperamos este jueves 22 a partir de las 4 de la tarde frente al hospital. Y le quiero dar una premisa. Lo que está pagando el gobierno es publicidad, es cosita, sí, cosita. La que viene del Ministerio Público, ahí que los mocanos... ¿Del Ministerio Público o del Ministerio de Educación? Del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Ahí que la gente se va a quedar con la boca abierta. Ahí hay persona cobrando casi 300 mil pesos en publicidad. Y ustedes lo ven como unos santicos delante de ustedes en la televisión.